La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. En este día les vamos a compartir el Evangelio. Tomado de Mateo 18, el capítulo 18, nos dice el mismo Pedro. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que perdonar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante aquellos que nos ofenden? Y el mismo Jesús nos dice que la disponibilidad nuestra desde nuestro interior debe ser perdonar hasta 70 veces 7. Es decir, perdonar siempre. ¿Y qué implica el perdón en nuestra vida? El perdón implica ese signo de purificación a nivel interior, de despojarnos de todas aquellas realidades que nos atan a nosotros en nuestra vida y que muchas veces pueden tener ese peso, pueden formar ese peso que vamos cargando nosotros en nuestra vida. Por eso es importante, queridos hermanos, lo que nos dice hoy el Evangelio. Ser capaces de perdonar. Ser capaces de, así como nos dice el Padre nuestro, perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque la actitud de nuestro Padre Dios es constantemente en nuestra vida perdonarnos, amarnos. Por eso, queridos hermanos, en este día pidámosle al Señor esa gracia que nos conceda el poder deshacernos de todas aquellas realidades que sencillamente nos impidan unirnos constantemente a este Dios que nos ama. Les habló Fray Jonathan Pedrosa de los Carmelitas Descalzos. Y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.